Hola Krat de la Tecnología, en este vídeo te voy a compartir 5 opciones que tiene Telegram Web y no la estás usando. Mira mi pantalla por favor. Abrimos el navegador y ahí escribimos Telegram Web. Ingresamos a la página Telegram Web. Obviamente tienes que haber iniciado sesión en tu cuenta de Telegram. La primera opción es cambiar el idioma. Recuerda que estamos en Telegram Web. No estamos en la aplicación. Vamos acá al lado superior izquierdo. Acá en estas reditas. Y acá hay una opción que dice Settings. Ingresamos ahí. Acá te aparecen esas opciones. Acá abajito y nos dice Language. Es ahí a Language. Y acá por efecto, en mi caso está en Inglés. Acá lo puedo cambiar a Español. Le damos aquí Spanish. Como puede ver, ya se cambió el idioma. Acá arriba donde dice idioma, decía Language. Por ahí dice idioma. Si retrocedemos. Mira, las opciones ahora están en Español. Notificaciones, datos, conocimientos. Como puedes ver, hemos cambiado el idioma. Otra opción, también en la segunda opción que, de repente, no lo estás usando, es el formato de la hora. Por ejemplo, vamos acá atrás. Vamos a abrir un chat. Vamos a agrupar un nuevo electrónico digital. Fíjate, acá aparece la hora de los mensajes. Está en un formato de 24 horas. Por ejemplo, acá hice 16.2.2, que vendría a ser las 4 y 2. Pero, ¿por qué no mostrar para que se diga 4 y 2? O sea, en formato de 12 horas. Que se usa mucho en Latinoamérica, Hispanoamérica. Vamos acá, en la parte superior izquierda, en las terraditas. Vamos donde dice Settings. Y acá vamos donde dice Ajustes Generales. Vamos para abajo. Y acá donde dice Formato de hora, le ponemos 12 horas. Automáticamente, mira acá al lado derecho, la hora se ha cambiado. Antes decía 16 y 2, ahora dice 4 y 2. Hemos cambiado la hora en un formato más amigable. Yo lo voy a dejar en 24 horas. Me gusta tener ese control. Vale. La tercera opción es la escritura de mensajes acá en la caja de texto. Justo estamos aquí en la opción que te voy a mostrar. Por ejemplo, cuando yo escribo acá un mensaje. Hola, este mensaje es de prueba. Si yo presiono Enter, se envía el mensaje. Pero, ¿qué pasa si yo quiero presionar Enter, pero para escribir una línea debajo de esa primera línea? Y así escribir varias líneas. Vamos a eliminar este mensaje. No quiero generar Spam en él. En el grupo de Telegram de Nuevo Colet Digital. Este grupo lo encuentras debajo de la descripción de este video o en la cabecera de este canal de YouTube. Entonces, acá a la izquierda justamente, bueno, para que lo recuerde, vamos a ir. Vamos a seguir los pasos. Vamos aquí a la flecha, a la aterradita de las opciones. Luego vamos a Settings. Luego vamos donde dice Ajustes Generales. Y acá abajito dice Teclado. Arriba donde dice Formato de hora, es Teclado. Por ejemplo, yo escribo un mensaje. Este es un mensaje de prueba. Presiono Enter y se envía el mensaje. Lo voy a eliminar este mensaje porque no quiero generar Spam en el grupo de Telegram. Pero, ¿qué pasa si yo quiero escribir varias líneas en mi mensaje para enviarlas de un solo golpe? Podría escribir así, mira. Este es, es. Si presiono Enter, pues se enviaría el mensaje. Acá en la izquierda, mira, justo arriba de Formato de la Hora, lo que acabamos de ver. Acá nos dice cómo, en cuanto a la sección Teclado, para enviar podemos presionar acá Shift-intro para crear una nueva línea. O también puedes configurarlo para presionar Ctrl-nass intro. Es decir, por ejemplo, acá yo pongo el texto Este S y presiono Shift-intro. Mira, se me generó una nueva línea. Como puedes ver, este es un mensaje. Y si quiero otra línea, como dice acá a la izquierda, Shift más la tecla de intro, Shift más Enter. Mira, bajito se me generó otra línea de prueba. Si yo escribía después de este S y presionaba Enter, se me va a enviar el mensaje directo. Como puedes ver, así puedes crear líneas en un mensaje. Presiono Enter ahora sí. Y enviamos el mensaje en múltiples líneas. Esa es la tercera opción. Voy a eliminar este mensaje porque no quiero generar spam. Ok, vámonos a la página principal. La cuarta acción, un truco que no conocías o que de repente no estás usando, es la opción de Telegram Features o novedades de Telegram. Mira, vamos acá al lado izquierdo nuevamente en la terradita de las opciones y ahí mismo te aparece la opción que dice Telegram Features. Ingresamos ahí. ¿Qué significa Telegram Features? Pues acá vas a encontrar todo lo nuevo que lance Telegram. Tanto en la aplicación móvil Telegram como en WhatsApp Web. Recuerda que todas las opciones que se lanzan en la aplicación móvil también van a aparecer en Telegram Web. Así que te conviene verlas y de repente hay opciones que no sabías que han sido lanzadas. Acá las vas a descubrir y rápidamente vas a querer probarlas y sorprender a tus amigos. Acá encuentras todas las novedades que lanza Telegram. La quinta y última opción que probablemente no estás usando es definir tu nombre de usuario. Por ejemplo, mira, vamos acá a la parte superior izquierda donde están rayitas y ahí vamos a setting. Y mira, acá está tu foto y perfil, ¿cierto? Acá arribita hay un lapicito, presiona ahí. Mira, si bien acá tú tienes un nombre de usuario, pero acá abajito puedes especificar, bueno, este sería el nombre de acá. Y acá abajito hay una sección que dice nombre de usuario. Acá ocuparía el nombre de usuario, por ejemplo, nube, nube colectiva. Entonces, ¿para qué te sirve poner aquí este nombre de usuario? Aquí abajo te lo hice bien claro. Puedes elegir un nombre de usuario en Telegram. Los usuarios u otros contactos podrán encontrarte por este nombre y contactarte sin saber tu número de teléfono. Así que si tú tienes una comunidad o buscas que te encuentren sin que sepan tu número de teléfono, van a escribir el número de usuario que defines acá y te van a encontrar. Recuerda que si yo le doy espacio, me dice que no es válido, tiene que estar junto. Entonces ahí por ejemplo, defino el nombre de usuario. Ahora acá abajito, mira, aparece el nombre de colectiva, el nombre de usuario, como puedes ver. Y si haces clic, se copia, mira, y lo pegas ahí arribita. Entonces, cuando un usuario vaya acá arribita en su caja de búsqueda, ves que ir a arroba, nube, nube colectiva. Acá me parece así, como para enviarme un mensaje yo mismo. Pero cuando los usuarios te busquen, pues coloquen tu nombre de usuario, te van a encontrar ahí en el buscador de telea. Estos son los cinco consejos o cinco trucos que repetir no estás usando. Hay más, en otro vídeo lo veremos. Si quieres otro vídeo con más trucos, deja un comentario en este vídeo. Gracias por ver este vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publiques un nuevo vídeo. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Chau.